Dos minutos, pero tengo un dato para pasarles, madres, padres, escuchen bien. Nos podemos despedir, y sobre todo, que es algo importante a nuestros hijos, del peine fino, porque aparentemente llegó a Uruguay, la última generación en piojicida, novedad mundial, más libre, con su exclusiva fórmula, ahoga al piojo, sin necesidad de pesticidas ni plaguicidas, eliminándolos en una sola aplicación con su válvula dosificadora. Más libre, no daña el cabello, no tiene olor, no arde, y como no precisa peine, ahí tenés, tus hijos no sufren. Más libre, libre de piojos y liendres, un producto de laboratorios, líder en biotecnología en Uruguay. Por mayor información, consulta a sus redes sociales. Bien, panelistas que no hablaron en el bloque anterior, Verónica. Bueno, por supuesto que celebro la presencia de una mujer en la fórmula presidencial, hablábamos hoy de que ya se ha dado, pero bueno, este es un tiempo tal vez distinto, estamos mirando eso, pero no coincido mucho con lo que tú decías antes, bueno, ¿cómo se nota la diferencia entre una mujer política y un hombre político? Yo creo que aquí lo que tenemos que destacar es que las mujeres que accedan a determinados lugares, acceden no por ser mujeres, sino por ser realmente buenas en lo que hacen. Y creo que lo que se estaba dando hasta ahora era que, siendo buenas en lo que hacían, justamente no ascendían en escala jerárquica en los partidos por ser mujeres. No, no, claro, pero el punto es que se nota la diferencia porque de ahí lo interesante de justamente de su interacción en la política, su perspectiva. De repente si vienen otras mujeres políticas, no noto tanto la diferencia. Me parece que acá el asunto no es que sea mujer, sino que es una mujer capaz, todos podemos decir eso, nadie creo que sea posible de negar ese extremo, y que ahora está en un lugar donde quizá tendría que haber estado antes. Entonces, ella misma habla de que el Frente Amplio no le dio a las personas, y creo que habla un poco de su caso y el de su entorno, no le dio a las personas al lugar que merecían. Entonces, ojo que no es esto moda, ¿no? Ahora una mujer tiene que estar porque es mujer. No, señores, tiene que estar... Vamos a ver qué pasa con las otras, cuando presenten fórmulas, ¿no? Sí, por eso, ojo con eso, ¿no? Porque tal vez lo políticamente correcto no es llenemos el espacio con una mujer y la vamos a buscar de algún lado porque tiene que estar. No, no, demos espacio y dejemos crecer a las mujeres que vienen militando en política desde hace tiempo. Ale. Yo entiendo que Selva, por haber tenido una larga militancia en el Frente Amplio históricamente, bueno, integrante del Partido Comunista, en fin, uno tenga, digamos, la necesidad de descubrir cuáles son las razones que llevaron a que se apartara de ese tan largo y sostenido amor político, ¿no? Y eso es natural y está bien que así sea. Igual yo quiero señalar que a mí me parece que está muy bien, es natural que uno se ponga como alteridad al gobernante de turno para sugerirle a la población. Miren que yo voy a ser diferente a este. Yo lo que advierto por ahora, quizás cambie después de las internas, es que la oposición está muy preocupada en mostrarse muy distinto al actual gobierno y todavía no le está diciendo cabalmente y con profundidad, en líneas generales le estoy diciendo, por qué sería bueno que el actual gobierno fuera sustituido por los actuales opositores. En ese asunto me parece que todavía la oposición, tengo la impresión, respetuosamente lo digo, la corre un poquitín de atrás. Bien, aquí todos pueden, obviamente, se trata de eso, opinar. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. ¿Vieron que es el día de la felicidad hoy? Le voy a dar las buenas tardes a Paula. Gracias. Gracias.